Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que se sabe del nuevo juego de Batman. Pero antes que nada les quería agradecer por el buen recibimiento del video anterior que hice sobre 6 cosas que espero del nuevo juego de Batman. Para los que no lo vieron, les dejo arriba a la derecha un link. Bueno, como decía, hoy vamos a hablar de absolutamente todo lo que se sabe hasta el momento. Las cosas que sabemos para empezar son, primero, el juego se llamará Batman Arkham Legacy, aunque ese título podría cambiar. El desarrollo de este estará a cargo del estudio Warner Brothers Montreal, creadores de Batman Origins. Quienes ya nos publicaron en su cuenta oficial una especie de teaser donde podemos ver 4 tipos de símbolos, que van entremezclándose. Hablemos de estos 4 tipos de símbolos. Existen dos grandes teorías sobre estos. La primera es que se trata de 4 símbolos diferentes y que cada uno representa una organización. Hay gente que ve en estos símbolos la máscara de los Talons, del cómic de la corte de los búhos, que en breve pasaré a describirla. Y también ven en esto la simbología de la Liga de los Asesinos y la Orden de Dumas. Yo por mi parte estoy más de acuerdo con la segunda teoría, de que se trata de un solo símbolo que va evolucionando a través del tiempo, y este símbolo representaría únicamente a la Liga de los Asesinos. ¿Y cómo se llega a la conclusión de que se trata efectivamente de la Liga de los Asesinos? Bueno, si prestamos atención, se puede ver una llama contenida, o dormida, que representaría la extensión de una vida, que va despertándose hasta transformarse en una cabeza de demonios. Si hablamos de cabeza de demonios, estamos hablando del personaje Rizal Ghul, que en árabe su nombre significa la cabeza del demonio, líder ni más ni menos que de la Liga de Asesinos. Y a esto le podemos agregar el hecho de que el tráiler fue presentado con un pequeño texto que dice Capture the Nine, o sea, Capturen el Caballero, es decir, nuestro buen amigo Batman. Y este simple texto, a primera vista, parece relleno y vacío, pero en realidad nos confirma algo. Y es que se trata de capturar a Batman y no matarlo. Esto va más de la mano de la saga de la Liga de los Asesinos, quienes buscan a Batman para que se transforme en el sucesor de Rizal Ghul, y se junte con la hija de este, Talia. Solo un verdadero sucesor puede comparecer ante el gran Rizal Ghul. Mi padre siempre quiso que estuviéramos juntos, para dirigir su ejército. Imagínate. Tú. Yo. Un mundo mejor. Mientras que en la corte de los húbos sucede todo lo contrario. A Batman no se lo busca capturar, sino que se lo sentencia a muerte. Pero no se desanimen si son fanáticos de la saga de la corte de los húbos, porque también se rumorea de que estos estarán presentes en el nuevo juego de Batman. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, antes que nada, hace más de un año, una empleada de Warner Brothers Montreal subió una foto a su Twitter usando una remera con el símbolo de la corte de los húbos. Un símbolo con un diseño similar al mostrado en el teaser. Además, a esto le podemos agregar que Scott Snyder, guionista de la corte de los húbos, respondió al teaser tuiteando lo siguiente. Espéralo, hashtag, ten cuidado con la corte de los húbos. Este Twitter fue borrado inmediatamente. Se ve que nuestro amigo Scott se pasó de la raya y recibió un correctivo por parte de Warner. Así que yo creo que en los siguientes días vamos a seguir recibiendo teasers con símbolos de otras organizaciones o villanos que serán incluidos en el nuevo título. También sabemos, gracias a las filtraciones del periodista Xavi, reconocido periodista en el mundo de los juegos de video, que más de una vez nos trajo filtraciones correctas, que el juego contará con la participación de la familia, es decir, Nightwing, Batgirl, Robin, Red Hood, etc. Y estos personajes aparecían en la corte de los húbos, ayudando a Batman a combatir a los talons, por lo que el juego no será un solo de Batman, como sí lo había sido en Batman Origin. Esto podría enriquecer la narrativa de la historia dentro del juego, quizás permitiéndonos jugar misiones alternativas con personajes de la familia. Bueno, ya sabiendo qué personajes y arcos argumentales estarán presentes, hablemos un poco de la historia de este nuevo juego. Para los que no saben nada sobre la corte de los húbos, no se hagan problema, todos empezamos sin saber nada. Así que me tomé la molestia de leer todos los cómics relacionados a estos, y les pasaré a contar sobre ellos. La corte de los húbos es un arco argumental del cómic de Batman, perteneciente a la serie de relanzamiento de Los Nuevos 52. Esto es de allá por el 2011, donde DC Comics tomó la decisión de buscar a nuevos lectores y refrescar a los guionistas. Así de esta manera reinició todos sus universos, entre ellos el de Batman, aunque parcialmente. Este cómic nos narra la historia de una especie de secta secreta que habita en Gotham desde sus inicios. Y esta secta aparentemente la conforman los más poderosos y millonarios de Gotham, los que se encargan de mover cada hilo de la ciudad. Un día Bruce Wayne decide presentar un proyecto de remodelación y avance de la ciudad, y aparentemente esto lo pone en la mira de la corte, quien los sentencia a muerte y le envía uno de sus talons. Algo así como un ninja que te viene a matar. En cuestión, esta serie de cómics abundan de elogios, y siempre se habló sobre la posibilidad de llevarlos al universo de los juegos de video, pero claro, la corte de los húbos no es tan reconocida como el Joker, los caras, el pingüino, Mr. Freeze, etc. Así que nunca hubo espacio para utilizarlo. Quizás esta sea la oportunidad. Para ir cerrando, hay tres cosas que se podrían implementar tranquilamente en este juego. Y sería medio un insulto si no las usaran. La primera que quisiera destacar de estas posibles adiciones al juego, es que en el cómic se hace un gran uso de la Batifamilia, quienes intentan de ayudar a Batman cuando la corte sentencia a muerte a más de 40 personalidades emblemáticas de Gotham. Y este hecho es como que sobrepasa las posibilidades de acción de Batman, y no le queda otra que recurrir a ellos y poner un estado de alerta máxima ante la amenaza de los Talons. Esto quizás haga más emocionante el juego y le dé un recambio a la franquicia. También quisiera destacar un detalle más que interesante sobre esta saga, y es que quizás sea una de las que más se ve a Batman como detective, por lo cual el juego podría explotar este factor. Es decir, qué mejor oportunidad para jugar a detectives que esta ocasión. Ir detrás de las pistas de una secta secreta que se comunica con códigos indescifrales y poniéndonos en nuestro camino a una serie de obstáculos y puzlers, obligándonos a confiar en nuestro sentido común y nuestro nivel de percepción. Y por último, entre las cosas que posiblemente adhieran al juego, esto es muy probable y espero, que Batman no pierda ese toque tétrico y creepy que le suele dar Rocksteady a sus juegos. Es cierto, este juego está desarrollado por Warner Bros. Montreal, pero podría seguir este camino. Sí, ya saben de qué hablo. De las pesadillas como las de Scapecrow en Batman Arkham Asylum, o el Screen en Batman Arkham Nine. En este cómic, La Corte de los Bubos, Batman en un momento bebe agua con ciertas sustancias, que lo hacen paranoiquear y tener alucinaciones horribles, así que quisiera probar un gameplay con alucinaciones, o una historia de semi-terror, como la película de Kubrick, Ojos Bien Cerrados, que tocaban el tema de las sectas secretas de una manera bien creepy, en donde todos saben quién sos vos, pero vos no sabés quiénes están detrás de esas máscaras. El sentirse observado todo el tiempo y esa sensación de juego injusto de todos contra uno. Y bueno amigos, ya para ir terminando, quería aprovechar este momento para mostrarles algo así como una especie de bonus que pueden ustedes encontrar por sí mismos en el juego de Batman Arkham Nine, si ustedes son de pasear bastante, pueden encontrar este graffiti en una de las paredes de la ciudad, que hace referencia ni más ni menos que a la liga de asesinos, y si lo observan detenidamente, se parece bastante al símbolo que se presentó en el teaser. Y bueno, yo con este bonus ya me voy despidiendo, les comento que si quieren seguirme lo pueden hacer, si les gustó el video déjenme un comentario, los voy a estar leyendo, y recuerden que como el año ya está terminando, se vienen los Game Videos Awards para la premiación del juego del año, y seguramente ahí tengamos un avance del nuevo juego de Batman, o quizás ya más para el año 2020. Por eso si les gusta mucho este juego, les recomiendo que me sigan para mantenerse informados sobre el nuevo juego de Batman. Y no mucho más, nos vemos.